El equipo periodístico del Círculo Arauca se ha trasladado hasta la vereda Chaparrito, en la vía que comunica de la capital del departamento de Arauca hacia el municipio de Tame y Arauquita, muy cerca de la Antioqueña. En este punto se está presentando un bloqueo por parte de las organizaciones sociales, también de las juntas de acción comunal, sobre todo del municipio de Cravo Norte, que se han venido hasta este punto cercano a la zona urbana del municipio capital, precisamente para exigirle al gobierno departamental el arreglo de la vía. Desde el año pasado estamos atrás para que nos mejoren la vía, no la pongan transitable, porque es injusto que desde el año pasado estamos con el mismo tema y no nos lo han arreglado. Nos tienen que cuando no es corporinoquia es que el presupuesto no ha salido, entonces que no vuelvan serios. Como gobernante debe apersonarse de la problemática que estamos viviendo, que si bien es cierto ha ido a Cravo Norte, jamás, jamás se ha reunido con el pueblo. Y qué decir de la atención que venga a solicitar cualquier grupo de personas a su despacho, nunca lo reciben. Nosotros, si es que definitivamente en su gobierno este pueblo va a seguir en el olvido, o cuál es la situación, o cuál es el remedio que él plantea. Y el remedio tampoco creemos que siempre ha venido hablando de hacer otra vía. No hemos podido con la vía que tenemos para volver a intentar otra vía por otro camino que es peor en la época de invierno. Han dicho que se mantendrán en este y en otros puntos que están en diferentes vías del departamento de Arauca y también en parte de Boyacá. Van a estar hasta que una comisión del alto gobierno llegue hasta cualquiera de estos puntos o en los que se determine de acuerdo a los diálogos que se puedan entablar. Y de esta manera lleguen a unos acuerdos en los cuales se pueda dar solución a la problemática que afronta el departamento de Arauca frente a las vías y también a la salud. Nosotros como movimiento social hemos venido teniendo unos diálogos tanto con el gobierno departamental sobre el tema de salud. Se han realizado las actividades y los puntos específicos están en el tema de salud del departamento de Arauca, ya que las GPS y la UASA le den cerca de 60 millones de pesos y esta es la hora que ningún ente del control haya puesto la cara para revisar el tema preciso de salud. Mire que tenemos una red pública, los hospitales totalmente en quiebra y tenemos una problemática de salud en nuestro departamento de Arauca. Pero esa movilización ha causado por supuesto que algún traumatismo y afectación a algunos ciudadanos que no conocían de la parálisis, que no conocían sobre esta movilización y han tenido que esperar por largas horas en alguno de los bloqueos para poder llegar hasta sus lugares de destino. ¿Nombre por favor? Carlos Pérez. Bueno Carlos, ¿usted de dónde viene y cuánto tiempo tuvo que esperar en los bloqueos? Vengo de la ciudad de Bogotá, llevo tres horas esperando en los bloqueos. ¿Y hacia dónde se dirige? ¿Usted tenía conocimiento sobre ese tema? ¿Qué dice frente a esta situación? No señor, pues bueno, en la ciudad de Bogotá cuando nos vendieron los tiquetes nunca nos dijeron que hoy iba a haber bloqueos en la vía. Nos los vendieron hasta la ciudad de Arauca, y pues en Cámenes nos dejaron allá quietos, por decirlo así. ¿Cómo ha sido entonces ese traslado? ¿Qué ha tenido que hacer para poder llegar hasta la ciudad de Arauca? ¿Le hace falta muy poco? Ha tocado caminar de piedrita en piedrita, a ver quién le colabora a uno transportándolo, le cobran precios astronómicos. Sí, ha sido bastante complicado. Estaremos muy atentos de lo que siga ocurriendo con este bloqueo que impide el tránsito de todo tipo de vehículos en las vías del departamento de Arauca. Hasta entonces.